Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Música 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 Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Música Por poquito que pierdo la vida Música Esa fue mi mejor aventura Música Por la suerte caí entre los brazos Música De una linda y hermosa criatura Música 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 Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Música Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Música Música Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subía Me subía hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfume Que en mi cara Que en mi cara me supo engañar Música Me tapó con su lindo vestido Música 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 Aunque mi vida se quede Música 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 Aunque te vayas muy lejos Yo ahí pegadito Te sigo, te sigo Música Música Aunque me muera esperando Que algún día me quieras, te espero, te espero Porque mis ojos son ciegos, no más a ti oigo, no más a ti quiero Aunque me muera por ti, será la mejor salida Si he de vivir sin tu amor, de nada sirve mi vida Mejor que venga la muerte, y que me lleve hasta arriba Aunque me muera esperando, que algún día me quieras, te espero, te espero Porque mis ojos son ciegos, no más a ti oigo, no más a ti quiero Aunque me muera por ti, será la mejor salida Si he de vivir sin tu amor, de nada sirve mi vida Mejor que venga la muerte, y que me lleve hasta arriba Voy con mi llanto, por las calles de mi barrio Herido va también, mi pobre corazón Una gran pena, me atormenta y me enloquece Porque no he conocido, la verdad, ni comprensión Por todo el barrio, se conoce ya mi llanto Porque he llorado ya, como loco sin parar Solo las copas, dan valor a mi existencia Y solamente muerto, se acaba mi llorar Lágrimas, 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 lágrimas De mi barrio, son más tristes, que el dolor Mi corazón, y todos serán testigos Que he perdido, la razón Mi pobre llanto Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios sí conoce La verdad y el amor Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más triste Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón La razón Culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Sí, bebo ron La blanquita Y la morena Si, bebo ron La cordita Cada tierna Si, bebo ron La flaquita Cada Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Dios, y en enero de vacaciones pa' la piedra del peñal Mujeriego, me gusta vacilar, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego, la vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso, esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso, ja, de regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Nadie va por el camino que yo cruzo en esta vida Nadie siente lo que siento, nadie sabe de mi herida Todos creen que soy feliz y que vivo muy contento Nadie sabe que mis penas me atormentan cada día La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino Pero juro no creerme de ninguna otra mujer La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino Pero juro no creerme de ninguna otra mujer Tiende tu vuelo Triste gaviota Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Triste gaviota Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares En otros mares En otros mares Estos cantares No escuchas ya Es porque llanto Es porque llanto Ojo Vino a asomar Música 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 Vuelve a tu nido Música Música Vuelve conmigo Música 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 Música